Puedo hacer la misma pregunta que le ha dicho al míster hace unos minutos, ¿qué más hay que hacer para que esto se pueda llevar con premio? Bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, creo que hemos venido a un campo muy complicado, hemos tenido ahí un tramo en la segunda parte, sobre todo en la expulsión de ellos en el que hemos apretado, no ha podido ser, ellos se han defendido bien, nos vamos de vacío, pero bueno, esto es, te dan ocho finales, hay que ir partido a partido, paso a paso, hemos visto en este tipo de situaciones, y bueno, cuando recibes un golpe hay que intentar sobreponerse lo antes posible, hay poco margen de error, pero bueno, creo que estamos totalmente capacitados para sacar la situación y vamos a pelear por ello. El fútbol son resultados de Fidel y ahora Imola Albacete es el peor equipo del año 2024 en segunda división. Pelearemos por no serlo, yo creo que el objetivo tiene que ser claro, ir partido a partido, ir semana a semana, ahora mismo, bueno, la situación a nivel de resultados no está siendo buena, pero yo creo que el equipo transmite buenas sensaciones, el domingo que viene creo que es un partido vital para nosotros, hacer aquí un llamamiento a la afición, creo que va a ser un partido vital para conseguir el objetivo, como te digo, y estoy totalmente convencido de que lo vamos a sacar con todo el apoyo de nuestra gente. Que acompañen los resultados, pero que acompañe un poquito también la suerte, porque de alguna forma no hay manera, incluso me fijo en esa última tuya, último segundo del último instante, da en el palo. Sí, bueno, al final, bueno, está cayendo la moneda un poquito siempre de cruz, ¿no? Nos está cayendo un poquito de cara, nos está faltando esa pizca de suerte, pero bueno, también cuando estás en una situación así o en este tipo de situaciones, sabes que la moneda no siempre cae del lado que tiene que caer, y bueno, yo en esa jugada he intentado, el portero, la verdad que en el balón aéreo estaba muy solvente, intentar que no saliese para intentar tener opciones en esa última jugada, es lástima que se ha ido por un poquito, pero como te digo, hemos tenido ocasiones para llevarnos algo, ellos son un grandísimo equipo, han sacado el partido, se lo han sabido llevar sobre todo la segunda parte donde ellos querían, y una lástima para nosotros, que nos vamos de vacío, pero bueno, con ganas, estoy totalmente convencido de que podemos revertir esta situación. Que el resto de rivales de Fidel ganen, esto empeora, perjudica, da igual, ha seguido la jornada, hombre, ayudar tampoco ayuda. Obviamente, obviamente, pero todo lo que sea desviar el objetivo en nuestros partidos, en nuestra atención, yo creo que los rivales, indudiblemente hay que mirarlo, lo van mirando de reojo, pero creo que lo más importante somos nosotros, al final si ganan los rivales o pierden, pero tú no sacas tus partidos, estás en la misma, creo que hay que estar centrado en sacarlos nuestros, tenemos cuatro partidos en casa, otros cuatro partidos en fuera, tomarlos semana a semana, día a día, y como te digo, vamos a luchar por ello, estoy totalmente convencido de que tendremos nuestras opciones y que vamos a pelear por lo que merecemos, que creo que el Albacete tiene que estar el año que viene en segunda división de nuevo. El vestuario a lo largo de la temporada, la verdad, que ha demostrado ser comprometido, es una mezcla un poco de todo, hay gente veterana, hay gente joven, este momento es para gente como Fidel Chávez, es gente que tiene que dar un paso adelante, los veteranos, los más experimentados, para los jóvenes, para todos. Yo creo que hay un grandísimo grupo humano, creo que hay un gran grupo humano, un grupo profesional y estamos todos capacitados, tanto los jóvenes como los veteranos, intentar que nosotros apoyar a los más veteranos que hemos vivido este tipo de situaciones en otros momentos, intentar desde esa experiencia ayudar a los más jóvenes, pero con la alegría y las ganas que tienen los jóvenes y esa fuerza que nos dan, estoy totalmente convencido, como te he dicho, de que lo vamos a sacar, y bueno, como te digo, el domingo que viene esperamos a nuestra afición en Carlos Belmonte y esperemos que podamos disfrutar de celebrar una victoria con ellos. Hablabas de la afición, ¿qué le dices a la gente que se ha desplazado hasta aquí hasta Barcelona, un viaje larguísimo y que se va con una derrota? Sí, la verdad que no podemos escucharle absolutamente nada, al revés, creo que estamos muy en deuda con ello y como te digo, ojalá que la semana que viene podamos darle una alegría que se lo merecen. Gracias.